Hola, hoy voy a compartirles mi experiencia de una visita al terreno donde informamos sobre el servicio de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y de cuyo paradero los familiares no tienen noticias. Al llegar al lugar, dos señoras se acercaron a mí en diferentes momentos. La primera me pidió ayuda para encontrar a su hija, que se había ido de la casa luego de una discusión. Tuve que explicarle que lamentaba mucho su situación, pero que no podíamos ayudarla porque no aceptamos casos en los cuales la pérdida de contacto está relacionada con problemas familiares, como tampoco disputas legales o pedidos hechos en nombre de terceros. Luego llegó otra señora para pedirme ayuda con la desaparición de su marido. Había perdido contacto con él luego de que viajara a trabajar al extranjero hacía un año. Cuando entrevistan a una persona, es fundamental valorar la seguridad para ambos. Procuren estar en un lugar con privacidad. Deben escuchar sin interrumpir, hagan preguntas abiertas y solo para aclarar o profundizar un tema. Nunca se olviden de que, frente a ustedes, hay una persona que sufre. Tampoco se olviden de confirmar si ya han hablado con alguien del movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Quizás ya hemos recolectado la información. No hagan promesas ilusorias ni den falsas esperanzas. Sean claros y sinceros sobre el alcance y los desafíos de la acción. Eso va a reducir malos entendidos o problemas futuros. Lo siguiente fue explicarle que debía hacerle algunas preguntas que ayudarían en la búsqueda, saber las últimas noticias de él y así entender mejor cómo fue que perdieron el contacto. Antes de tomar nota, expliquen bien por qué reconectamos esos datos y que serán tratados conforme a la normativa de cada país y el Código de Conducta del Movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Durante la entrevista, cuando tengan toda la información necesaria, deberán informar con quiénes en concreto podrían compartirla para la búsqueda. El solicitante debe saber que tiene derecho a objetar y, en todos los casos, se debe respetar su voluntad. En el formulario, los nombres, la dirección completa y los números de contactos son obligatorios. En algunos países, el apodo es más importante que el nombre, así que no se olviden de escribirlo. Recuerden que los colegas que realizarán la búsqueda tendrán solamente la información que ustedes van a proporcionar. Por favor, presten también atención a la ortografía y escriban lo mejor que puedan. Si la información de algunas preguntas no está disponible o el solicitante la desconoce, escriban en el formulario no sabe y expliquen por qué. Dejar espacios en blanco podría interpretarse como que no hicieron la pregunta. La descripción de las circunstancias tiene que ser lo más detallada y precisa posible, incluyendo la fecha y el lugar de las últimas noticias de la persona buscada. También es importante saber si se trata de un menor de edad o de un adulto al momento de la desaparición. Por eso intentamos conseguir una fecha de nacimiento, o al menos una aproximada. Si la persona fue aprehendida, arrestada o detenida, es importante solicitar lugar y fecha, quién fue testigo del hecho y cualquier información sobre quién fuera responsable del arresto o de la detención. Después le solicité los nombres de los padres de su marido y le expliqué que esa información y la fecha de nacimiento son importantes porque pueden existir dos personas con los mismos nombres. Y le hice algunas preguntas más. Si se fue solo, dónde trabajaba, cuándo fue la última vez que habló con él, si hay alguien más que pueda darnos información. Le expliqué que quizá necesitemos verificar el paradero con las autoridades u otras organizaciones humanitarias o a través de los medios de comunicación. Agregué que si fue detenido, tendríamos que compartir la información con las autoridades, ya que sería una manera de encontrarlo. Si hubiera objeciones, debe tomarse nota de ellas. Si el solicitante no quiere que ningún dato sea compartido, expliquen que no se podrá hacer la búsqueda. Antes de despedirse, verifiquen que todo esté completo. Luego le expliqué que nos comunicaríamos cada tres o cuatro meses para informarle sobre los avances. Y le pedí que si recibía alguna información nueva, se comunique con nosotros, al igual que si cambia de dirección o teléfono. Ahora es su turno de trabajar con la solicitud de búsqueda. Intenten memorizar todas las preguntas del formulario para facilitar la interacción y la escucha activa. Si tienen dudas, pueden revisar la información que hay en Flextranet o hablar con el referente RCF de su organización. Gracias por ver el video.